¡Suscríbete al canal! Por el fail que hice con Pikachu Pero bueno, creo que he aprendido de mis errores Y ahora sí, ahora sí, hay que ganar Hay que ganar De hecho, mira Creo que no voy a poner a Pikachu el primero Voy a poner a PNLFA Y ya está Vale Aquí está Brock Sí, 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 lo sé, lo sé Sí, sí Deoduo Gast no hace nada porque no es efectivo Así que sigamos con Tackle Y con suerte podemos ganarle Hizo defensa Joder, puta Bueno, mira Voy a tirarle San Attack San Attack todo el rato Para bajarle la precisión Y que no pueda con Pikachu Eso sí que puede ser Más que interesante Sí, sí Vamos a... Vamos Que flipe con las... Con las Attack Salena Si tú sigues con defensa cool Con Rizo defensa Que mi Impact Luna no es físico Es... Especial No, puta No falla ni una El cabrón No entiendo por qué no falla Ahora sí No, macho Pero cómo es tan cerdo Madre mía Ahora sí Fallas, ¿no? Cabrón Pues vamos a cambiar a Pikachu Como Que haga Rizo defensa O que haga lo que sea Pero que no Que ataque... Ahí está Vale Pues vamos con Impact Trenos Vamos, Hax Eres la clave Ahí está Critical Hit Hax Claro que sí Vale 109 Penalefa sube al nivel 13 Vale Penalefa aprendió Ataque rápido Perfecto Y ahora ha ganado a Brock Pero no le he ganado Porque ahora saca al Onix Así que tampoco le he ganado Bien, ahí veis Saca a Onix solo Nuestro hermano Trabaja fuerte Para... No sé qué Que sí Que ahora va a sacar a... Es lo que dice Voy a sacar... Ese no era mi combate oficial El combate oficial está a punto de comenzar Y ahí está Vamos a ver Penalefa Vamos a hacerle San Atax Todo el rato Rock Throne Me mata No, mira, lo he matado Tiene suerte Hay lluvia Así que yo creo que De un Impact Trenos O de dos Impact Trenos Debería de morir Debería Porque si no Estamos en un severo problema Vamos Pikachu Tengo el Free Turn En teoría Debería ser más rápido Pero no me voy a jugar Para hacerle Un Thunder Wave Thunder Shock Uff Que poquito le quita Quita muy poquito Ahora le quita Le ha quitado algo más ahora Rock Throne Es que no puede ser Tío, por Dios Es que no puede ser Me ha matado Un puto golpe Me cago en la Kona O sea Es que no puede ser Y ahora fallas Hijo de puta Arde en el infierno Onix Arde en el puto infierno Hijo de puta Y vuelves a fallar Vete a tomar por culo Ahora, coño Te jode Fallas ahora Con un mierda Spearow Que tengo Y no fallas Con Pikachu De la mierda Mira Es que voy a volver A enfrentarme Sin entrenar Ni nada Así os lo digo Es que voy a volver A enfrentarme Porque Es que Con los Pokémon Que tengo Es que debería De ganarle Debería de ganarle Y vuelvo a pagar Es que no tengo dinero Ya Me cago en la Pa Me cago en su puta madre Me estoy empezando A cabrear Ya Severalmente Te folle ¿Qué hay aquí? ¿Tú quién eres? Vale Que me... Tiene que aprender De ataques De Pokémon Pero a cambio De partes amarillas Y no tengo Partes amarillas Vamos a ver Me estoy empezando A cabrear Bastante Vamos a ver Vamos a grabar Load game No, save game Perdón Aquí Ahí está No sé lo que es el Hearthstone Piedra dura Tengo ni zorra Eh... Sun attack Sun attack Todo el rato A ver Os cuento la estrategia Que tengo Estrategia diferente Claramente Sé que le va a quitar Mucha vida Pero Eh... La vida que le quite Luego cuando tenga Onix Ya Eh... Oh no, claro Es que no Bueno, en fin Da igual Cuando tenga Onix Cambiaré a Penelepha Que saldere con él Porque es un combate Nuevo Así que saldere con el primer Pokémon Eh... Cambiaré rápidamente a Caterpie Me matará a Caterpie Cambiaré a Spearow Y de Spearow Eh... Intentaré Eh... Darle una poción a Penelepha Para que suba un poquito más Mira, ya empieza a fallar Así que perfecto Perfecto Pues mira Yo creo que No voy a necesitar ni eso Voy a tirar de Potion A Penelepha Y ahora voy a cambiar A Pikachu A ver Lo que os quiero decir Es que quiero llegar Con Onix Ciego totalmente Por ataque a Arena O por lo menos Que falle algún ataque Porque Lanzarroca No tiene 100 de precisión Recordar Así que eso es lo que Me puede dar la victoria Del combate Y con menos nivel Mouth Sport ¿Qué coño? Puff Falla todos los ataques Eso es lo mejor Que puede pasar ahora mismo Porque como me dé un tackle Me mejore muchísimo Menos mal Menos mal Menos mal que ha fallado Por favor Que falle Hax Por el amor de Dios Que te queda un PS Que no Tiene que fallar Falla, falla Bien Ha fallado Sí Falla todo Sabía un pequeño porcentaje Para que me diera Pero bueno Ha fallado Menos mal Hax Por el amor de Dios Vale Ahí está Le gano Ahora salgo con Pidgeotto Y voy a intentar Lanzarle Todo lo que pueda Ataques arena Y ya está Debo de salir con Pidgeotto ¿No? Sí Está viviendo Rock Throw Súper efectivo Pero veis que no quita Todo lo que Podría quitar Otro Rock Throw Súper efectivo Le vuelve a bajar la precisión Pero Ahora no voy a seguir con eso Sino que voy a cambiar Para curar A Peneléfa Voy a cambiar por Fola Ahora Fola morirá O si empieza ya a fallar Sería realmente Bueno No, no falla Todavía no falla El hijo de puta Ahora hay que ponerle la poción A A Peneléfa Y ahora rezar Y ahora rezar realmente No sé si sabéis Si sabéis cuál es mi Mi estrategia La verdad es que Empieza a fallar Que empieza a fallar Y eso mola mucho Porque eso quiere decir Que el combate Va por buen camino Pero yo voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir con San Attack Ya casi Casi falla al 100% Pero recordad Que si me toca Con Pikachu Pues estaría un problema Bueno, ya falla Eso parece Parece que ya falla Voy a cambiarle Vamos Pikachu Vamos Hax Lo estoy ganando De una manera Muy Pero que muy guarra Pero bueno Todo vale Más guarra De lo que le ganó Paralizado Perfecto Más de lo que le ganó En el En el anime Que le ganó Dándole arriba Y que lloviera Y toda la mierda esa Realmente lo estoy haciendo Ahora, pero joder Golpe crítico Hax ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me ha dado! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Thunder Shock Está rojo, tío Bien, ha fallado Uf Pensaba que Arnoff fallaría Por lo que está Paralizado y tal Le queda un PS, tío Ya está muerto Me ha dado Me ha dado, macho Me ha dado Y ahora no se va a llevar Los puntos de experiencia Vamos a ver Peneleza No sé cómo decírtelo Pero Está muerto Un tackle Ahí está ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Por Dios! Nivel 14 Ah, Brock, tío Cool history, Brock Ha sido bueno ¡Madre mía! La medalla roca, ¿no? Y me da la MT39 Que es Venganza Ah, no, mira Tumbas rocas, perdón Es tumbas rocas, no venganza Y este Es su padre Flint Pues el padre Ha tenido que follar muchísimo Porque si Todos esos son hermanos La madre que los parió Es tendo que se vaya Y comience un viaje Y se ha pirado, ¿no? Porque no creo que Venga conmigo Vamos, en teoría No debería de venir conmigo Vale Bueno, pues Madre mía Me ha costado una barbaridad Luchar contra Brock Pero ya lo he hecho Vamos a curar Hay que farmear ahora Con Pikachu Muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo Ay, madre mía Que a gusto se queda uno Después de ganar a este macho Ahora, en teoría Con Misty No debería de tener Ningún problema Con Pikachu Porque es Tipo agua Vamos a comprar potions Sí Vamos, potions Yo que sé Con siete Están muy caras Las potiones, coño Es que he perdido Dos veces O tres Con Brock A ver Voy a ir para atrás A ver si ¿Está Flint? No, ya ni nadie Qué pena Aquí tampoco hay nada Y aquí Pues Para farmear Básicamente Así que sí Vamos a farmear Ahí está Hay que luchar Un Thumbershock Debe de morir De un golpe Sí Super efectivo Venga, bien Hax Otro PG Ahora sí Sube de nivel Al 12 Perfecto Flash Genis Otro combate Dices Mi madre me ha regalado Una serpiente Pokémon Un Ekans ¿No? ¿Una Rattata? El siguiente Será un Ekans Seguramente El nivel 11 Macho Hostia Que poquita defensa especial Tiene Rattata Me sabe mal Pero es así Mira lo que me quita Un Quick Attack Manda huevos Es que manda huevos Madre mía Un Ekans La ha intimado Bueno, da igual Thundershock He usado Restricción Confundo Grab Con Grow Grab es Restricción Y Grow es Gruñido Debería de curarme con Hax Así que voy a hacerlo No se lo que ha dicho Que es una solución La evolución Evolucionar un Pokémon En la solución A veces sí A veces sí A veces sí En los bichos sí Claramente Ese Widen Debería ser ya un Kakuna Pero bueno En fin Si no quieres que sea un Kakuna Pues te lo mato de un golpe Y ya está Ahora sí Tienes un Kakuna ¿No? Quiero ver un Beedrill Ya la verdad El 13 Un Caterpie Y un Metapod Que os apuesto Esa que es un Caterpie Y ahora un Metapod Me ha puesto la vida Metapod Y no la ha perdido Ponía la mano en el fuego Y no la ha perdido Si es que ya os lo decía yo Ahí está ¡Perfecto! Vamos para abajo Hay que farmear Hay que farmear a tope Este Pikachu Realmente me va a costar Bastante Ahora que lo pienso El El monte este El monte lunar Hostia va a estar bien Porque Hubo un episodio Donde decía Lo de los Clefair Y todo eso Va a estar bastante Entretenido ese evento Tengo ganas de llegar ya Así que a ver Si tengo que farmear rápido Y llegar pronto Probablemente en el siguiente episodio llegue Así que coño El siguiente episodio seguramente me quede a medias del monte O me lo pase entero Porque no sé Es que Como no sé Lo que me puede llegar a pasar Porque no me he pasado este juego Como es el Es Ha Que es Un juego que no he pasado Y que me dicen que está bastante bien Está completo Así que realmente no sé Que tipo de evento Me puede dar En el monte Lunar ¿No? O montaña lunar O así Vamos a luchar con este Ya lo tengo bastante Bien nivelado Formeo bastante rápido Con Pikachu Así que perfecto Y el 14 ya Quick attack no Perdón Aunque tiene mejor ataque físico Que especial Se queda un PS Qué mala suerte Otro Caterpino Y mire De un golpe Exactamente No, no quiero cambiar No quiero cambiar No voy a subir de nivel A los otros dos Los tengo básicamente Para hacer el free turn Y Potionar a los A Hax y a A Pen Elefa Pero bueno Vale Bueno pues ya hemos llegado A todo esto He vencido y he farmeado Un poco Llevamos 20 minutos Lo habitual En los episodios de Pokémon Así que Chicos Si queréis más Pokémon Pues Ver La parte del Pokémon Platino Que he subido antes que este Probablemente Y bueno Si queréis que siga Con esta serie Pues darle like Tíos Por favor Que sea costumbre De darle like A esta serie Porque la verdad es que Me estoy divirtiendo mucho Y espero que vosotros Os estéis divirtiendo También Así que Qué mejor Que darle Un me gusta A este vídeo Bueno Espero que os haya gustado esta serie Darle like Y favoritos Y nada Venga un saludo Y hasta la próxima Adiós Tchau Tchau Gracias.